La semana pasada estuvimos firmando un convenio por un subsidio que corresponde al plan Incluir, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Ese subsidio nos va a habilitar a poder continuar con las obras, todo lo que está relacionado con los pisos, pisos del aula, una parte del techo que nos falta terminar y, bueno, algunos avances más en el baño. Es importante decir que más allá de este ingreso nunca se detienen. Ustedes están siempre tratando de avanzar de a poco en este lugar que están creando para ustedes. Sí, de a poquito, qué sé yo, arrancamos tímidamente con fondos que nosotros veníamos acumulando con las actividades y beneficios que hacemos, pero de todas formas seguimos trabajando en otros eventos, en otras acciones para poder continuar y empezar a darle vida a este espacio. Marcos, hablando un poco de lo constructivo, contanos en qué etapa de los trabajos están. Bien, ahora lo que terminamos de hacer fue la terraza viva, que cubre la parte de baños, de sanitario y galería. Se hizo a través de un taller de Santa Fe Más, con adolescentes, una primera etapa, y después, bueno, nosotros mismos nos encargamos de hacer una segunda etapa, que finalizamos ayer. Ahí estábamos en la parte de siembra de césped, para darle un poco de verde. Y bueno, y terminando cosas menores, terminamos la parte de instalaciones, de la parte de cantina, de la parte de baños, y ahora viene la parte de cierre de sanitarios, que sería aberturas, revoques y carpetas y pisos. Más allá de que la obra no está terminada, ¿ustedes desarrollan actividades igualmente aquí? Estamos esperando tener, por lo menos, el núcleo de sanitarios resuelto, digamos, algo mínimo, criterio, como para... Sí hacemos alguna actividad, o una juntada a la tarde, digamos, pero bueno, esperando tener el edificio en condiciones. Hablabas de un taller que dieron en la construcción. ¿Tratan de inculcar eso también en todo lo que tiene que ver con lo sustentable y con cuidar el planeta? Sí, son recursos, digamos, de alguna cuestión novedosa de la construcción, si bien es un sistema hipertradicional, se perdió. Bueno, volverlo a meter en carpeta, digamos, por todas sus mejoras, digamos, tanto en la cuestión térmica como reducir el impacto ambiental, digamos, nos parece un recurso válido y que se puede aplicar de diferentes formas, dependen de las necesidades. Es un sistema que requiere muy poco mantenimiento, entonces, bueno, venía bien para este caso y, bueno, enseñar a los adolescentes otros recursos en la parte de construcción nos pareció válida la idea, digamos. Para aquellos que no conocen todavía el proyecto, contame un poco qué ambientes o cómo está compuesto el edificio. Bien, hay una parte que es la que se preservó, digamos, que es la parte que tenía la central de la EPE, con una caja ahí de comando, digamos, lo que nosotros lo convertimos en una cantina, le anexamos una parte de sanitario, ya tenía una, se la ampliamos y la estamos anexando a la parte de galerías. Lo próximo que viene, con parte de incluir, como decía Víctor, es un aula, un aula que va a ser auspiciar de Zoom, digamos, porque es el único cliente que vamos a tener para trabajar los talleres y a futuro, bueno, sí, hay una parte de ampliación, que es un auditorio mínimo, una sala de exposiciones y otros talleres. Entonces, el lote básicamente se parte en dos, de la galería para acá queda como un espacio público donde no va a haber construcción, solamente equipamiento urbano, y de la galería para allá, que va a ser toda la parte construida, digamos, queda a 13 de mayo. Bueno, no está de más siempre a recalcar cómo tienen que hacer aquellos que quieren acercarse a ustedes, asociarse o participar de los talleres, podés decir, los medios de contacto o redes sociales. Bien, bueno, los medios de contacto, está en el Facebook, digamos, en el Instagram de Takurú, si no, número de teléfono es nuestro, los mafilianos conocen, así que que se comuniquen, digamos, y bueno, ahora vamos a ver qué talleres vamos a estar lanzando a partir del año que viene, seguramente alguno de construcción, así que los esperamos siempre.